Esto se va a hacer costumbre, hay una disposición de la dirección de policía departamental, hay un compromiso con la sociedad pedrojuanina. Ayer se dio, oficialmente, se presentó ante la sociedad este operativo llamado, denominado Centro Seguro. Esto se adelantó, bien, ustedes saben que cada fin de año se suele dar inicio a este operativo en el mes de diciembre. Entonces, a pedido de la Cámara de Comercio, a pedido de las autoridades departamentales, nacionales, inclusive el señor diputado nacional, el señor gobernador, los señores concejales departamentales, municipales. Entonces, se dio inicio ayer oficialmente a este operativo que se está adelantando, teniendo en cuenta que tenemos muy próximamente grandes eventos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, como ser la expo feria a Mambay, seguidamente tenemos el Black Friday a Mambay. Y bueno, después ya llegamos al operativo, fin de año, operativo CACUPÉ. Y bueno, ya se avecinan todos esos operativos, tal vez así de que se adelantan las cosas, porque tenemos pedido oficialmente de parte de las autoridades, entonces la Policía Nacional debe de buscar estrategias a efecto de brindar la seguridad que tanto anhela la sociedad mambayense. Y bueno, el mijo policial de ayer, como el de antes, ayer ya es bien notable la disminución de los hechos. Sí, y mira que de aquella reunión, primera reunión que se tuvo con la Cámara de Comercio y las autoridades en la gobernación, dirigido por el señor gobernador y el señor diputado nacional, bueno, ayer se hizo una evaluación y bueno, ni un hecho antijurídico ha ocurrido en la zona céntrica comercial desde aquel entonces, teniendo en cuenta que este operativo se dio ya inicio en aquel día, hace 15 días atrás, como un plan piloto. Entonces, la mayor presencia policial en las calles, especialmente en la zona céntrica comercial de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y ayer, ante la sociedad, ante las autoridades, entonces se dio inicio en forma oficial y este ya no paraba, va hasta el fin de año. Entonces, en resumida cuenta, entonces cada mañana se va a hacer formación acá frente a la iglesia. Sí, totalmente, cada seis de la mañana se va a hacer esta formación, se va a hacer costumbre. ¿Y la distribución? La distribución, en especial la zona, en los grandes centros comerciales, comienza desde Fortis hasta el Shopping Planet. ¡Suscríbete al canal!